La verdad que sí, que a pasos agigantados, ustedes nos acompañaron todo el tiempo en este sueño, hace años que venimos hablando de la escuela y ya tener a los estudiantes que van a empezar, el edificio pronto a terminarse, es una alegría inmensa para nosotros. Bueno, ¿cuántas aulas se van a construir? Bueno, ¿qué otros espacios va a haber también aquí? Tenemos cuatro aulas, vamos a empezar ahora, el Zoom y todas las dependencias de servicios. Bien, ¿cómo vienen con los profesores? ¿Ya han conseguido todo para poder arrancar? Antes de las fiestas hicimos una primera entrevista a la mayoría de los docentes que presentaron proyectos, nos tomamos un mes de descanso y el miércoles empezamos con todo y ya para las segundas entrevistas y ya la selección final. ¿La orientación, Gabriela? La orientación es gestión de las organizaciones, vamos a tener una carga horaria muy grande en TICS, en inglés, y en cuarto año ya estamos trabajando con el INET para la Tecnicatura en Energías Renovables. ¿Qué cantidad de matrícula tiene al final? Porque había una demanda muy importante que en algún momento lo hizo repensar de extenderlo a lo que era el cupo original. Sí, la verdad que vamos a empezar con dos primeros años, en un principio habíamos dicho uno, son 64 estudiantes divididos en dos cursos, las aulas son muy grandes y tenemos una importante lista de espera. Lo que es importante resaltar que todas las familias que pidieron becas, cuyos hijos o familiares rindieron bien el examen, pudimos satisfacer todas las demandas gracias al acompañamiento del sector privado con el tema de las becas. Bueno, ¿cómo viene la parte de edilicia? Porque bueno, lo vemos así y la idea es que en un mes esté lista. Sí, sí, la verdad que avanzó rápidamente, creemos que sí, que va a estar lista, pero si puede llover, puede pasarnos un montón de cosas. Antes de fin de año hablamos con la Universidad de San Juan Bosco, que es vecina, para que nos aloje 10 días o 15 si nos llegara a pasar algo. Entonces queremos darle la tranquilidad a las familias, ya lo dijimos en la reunión de padres, que si nos llegara a pasar, nosotros vamos a iniciar las clases el día 20 de febrero en la Universidad de San Juan Bosco. La idea es empezar una semana antes para hacer una adaptación, tenemos una serie de talleres que no pudimos hacer en diciembre, entonces hacerlos esa semana. Gracias. Gracias. Gracias.